¿Cómo encontró a la Argentina? ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años. ¡Vengo a proponerles un sueño! ¡Para el pueblo lo que te envuelve! ¡El que depositó dólares, recibidá dólares! ¡La casa está en orden! Señores jueces, nunca más. La última dictadura cívico, militar, empresaria y judicial puso en marcha un siniestro plan de persecución y censura sobre cientos de artistas que tuvieron que abandonar la Argentina sin más equipaje que el suplicio del destierro. Las amenazas, el miedo y la caída del empleo en la industria del arte y la cultura provocaron un exilio masivo de quienes relataban la desventura, condensaban la armonía de la bronca o pintaban coloridos anhelos en el marco de un paisaje gris y represivo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Entonces fuimos a una casa que no sé de quién era y con Fabero y estábamos en el auto yo estaba al lado de Fabero y Marquete estaba atrás él subió al edificio ese en Montevideo y Arenales, por ahí estuvo un rato ahí y cuando bajó nos dijo la amenaza es real, viene de las 3A pero ellos te hacen llegar este mensaje que si dejas de cantar libertad y de que se ríe señor ministro te podés quedar y yo recuerdo que lo miré a Fabero y le dije vámonos porque ahora son dos canciones y después tendré que bajarme los calzones no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país no a la fuerza la gente queda dolorida la tierra queda dolorida nacemos y nos cortan el cordón umbilical nos destierran y nadie nos corta la memoria la lengua las calores tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire propiamente del aire otras y otros artistas aferrados a la resistencia y a los sueños que tiraban de sus almas y sus cuerpos sucumbieron al plomo las torturas y las mazmorras de un poder de facto cuyo cometido fue la instalación de un régimen neoliberal que además de económico era cultural y vamos a empezar el acto dos con cartas del exilio y del país y vamos a contarte para vos las cosas que vivieron en París hacer todo lo posible los militares están haciendo todo lo posible para molestar para conspirar pero no tienen consenso popular de ninguna manera después de la tragedia producida por ellos y por el arrasamiento del país y no tienen ninguna posibilidad en los golpistas de establecer de nuevo o restablecer de nuevo la dictadura ¿de dónde viene y por qué de Hermelke claro venimos de la casa de gobierno que nos atendió el presidente de la república doctor Rafael Silva y el piano polilla porque la verdad que es justo que se merezca ¿no? unas horas de apolillo porque yo lo tengo loco el piano ¿te gusta lo que es estar acá un presidente argentino y tocar temas como el Bigel la guerra de las Malvinas la deuda externa el poderío económico de las grandes potencias el subdesarrollo ir colocando sus banderillas así como un cirujano que va buscando el lugar justo y colocar una y colocar la otra todavía le faltaba el Bigel y lo trató perfecto fue tan difícil y fue tan perfecto muchas gracias muchas gracias muy contento de nuevo de estar en el país aunque esta vez no ha pasado mucho tiempo desde la última vez ¿no? el intervalo ha sido muy corto pero vengo con renovadas ganas voy a tener la oportunidad de visitar algunas de las provincias de la Argentina voy a ir a Tucumán a Córdoba a Santa Fe voy a ir a Rosario también en Mar del Plata y aquí en Buenos Aires voy a actuar el 5 y el 6 en un teatro en la calle Corrente con el regreso de la democracia se produjo una paulatina repatriación de la poesía y el arte la resurgida Argentina aún en construcción traficaba la inspiración de un amanecer soleado tras interminables años de tormenta donde las gotas que aún caen de las hojas limpian los cristales de un prisma que descompone en colores el afán de una nueva trama en tiempos marcados por un clima sombrío infausto la intervención desde el arte permitió la revelación de lo oculto la denuncia de lo siniestro y la conservación de la identidad de un pueblo que junto con la democracia comenzó a iluminar su belleza cultural inherente que todo está perdido Yo debo ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo debo ofrecer mi corazón No será tan fácil ya sin pasar No será tan simple como pensar Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Yo debo ofrecer mi corazón También